Hola amigos, vamos a hacer el día de hoy unos huevos con carne deshebrada sencillo, fácil, económico y sobre todo nutritivo y delicioso y vamos a empezar por batir los 3 huevos que tenemos y que vamos a utilizar una receta con pocos ingredientes que te va a gustar mucho vamos a revolverlos, los 3 huevitos para estar añadiendo ahí los ingredientes que va a ser la sal, las cantidades te las dejo aquí en la cajita de información que son muy pocas y son las que vamos a estar utilizando en la cocina con Ernesto del Youtube, ahora vamos a añadir pimienta una pizca de pimienta, poquita pimienta, si hay algún ingrediente que no te gusta no lo pongas, vamos a revolver así fácil y sencillo los 3 huevitos polvo de ajo, si quieres, si te gusta mucho el ajo le puedes poner fresco también no hay problema, así de sencillo y fácil esta receta vamos a picar el tomate en cuadritos, así como lo ves en el video a lo igual que la cebolla, bien picadito para después ir a una sartén y ahí vamos a añadir lo que viene siendo la mantequilla media barra de mantequilla, vamos a esperar a que se derrita para empezar a añadir los ingredientes una vez que esto ocurra, ahí vamos a añadir lo que viene siendo la carne deshebrada deshilachada como tú le digas y vamos a esperar a que la carne absorba la mantequilla ese sabor único que tiene la mantequilla lo estaría absorbiendo la carne y vas a ver la disminución del color amarillo quiere decir que se absorbió la mantequilla en la carne la cebolla, esperamos a que se aclare, a que se tome ese color cristalino quiere decir que ya estuvo ahora vamos a añadir el tomate y el tomate de la misma manera va a terminar ahí cocinándose con la cebolla y la carne todo listito, todo, revolvemos la temperatura media baja ahí vamos a añadir lo que viene siendo los huevitos que al principio hicimos con la pimienta, la sal y el ajo ahí está listo bien fácil amiga o amigo hacer esta deliciosa receta lo vamos a llevar a tapar como te digo la temperatura que tiene que estar a fuego medio bajito no muy fuerte el cilantro este cilantro ya picado lavado por supuesto que todo bien picadito y lo vas a tapar lo vas a tapar por aproximadamente unos 60 segundos o un minuto a fuego bien bajito para revolverlo ahí lo destapas y ya lo revuelves y así va a estar bien rico fácil y rápido teniendo todo a la mano y organizadamente se hacen deliciosas recetas lo sirves con unos frijoles refritos que te dejo aquí el link o el enlace para ir a ver como se hacen los frijoles refritos deliciosos que yo hago en la cocina con Ernesto sirvelo cómelo disfrútalo te dejo los ingredientes bien fáciles y económicos en la cocina con Ernesto de YouTube te espero ya suscríbete y dame like porfa bendiciones hasta donde te encuentres ¡Suscríbete al canal!